Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir T'atura, t'ura, 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 t'ura T'atura, mamá, risa, porque tú te ves bien T'atura, mamá, risa, te quisiera, t'es bien T'atura, mira cómo brilla tu sieda T'atura, primero dímelo, cómo quiere T'atura, yo te doy un 20 de sieda T'atura, t'ura, t'ura T'atura, t'ura, 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 t'ura ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.